Bueno, ya casi somos un millón, solo nos faltan 995 mil suscriptores para llegar al millón. Ya vamos avanzando gracias a ustedes y pues vamos a seguirle aportando a la comunidad, aprendiendo más para poder enseñarles acerca del crecimiento personal, el estado físico y la salud emocional. Me parece que son tres temas que se relacionan mucho y influyen bastante porque van acompañados el uno del otro. Entonces, pues quería hablarles de esto, la verdad estoy muy contento por el apoyo que ustedes me han brindado. ¿Por qué he escogido este tema? Bueno, primero me gusta el deporte. Anteriormente, antes de haber perdido el brazo derecho, he practicado mucho el deporte. Aún lo hago, he hecho algunas adaptaciones para poder ejercitar el muñón derecho, poder hacer ejercicio de pesas y ejercicios cardiovasculares, que estos ayudan pues a la oxigenación cerebral, a que nos mantengamos un poco alejados de las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, el estrés, que en tiempos difíciles es muy difícil. Porque ahí es donde nos atacan más y donde menos disposición y ganas tenemos de hacer ejercicio. Entonces, por eso me estoy enfocando y aprendiendo acerca de todo esto, el ejercicio, la alimentación y el crecimiento personal. Es hora de ser héroe. Porque, pues como les digo, o sea, personalmente me ha afectado mucho en este año. Estoy pasando por episodios de ansiedad, depresión, estrés, debido a cuestiones económicas. Pues yo sé que muchos pasan por la misma situación y esto nos afecta muchísimo. Entonces, la idea es motivarlos, apoyarlos y ayudarles en lo que más pueda, buscar los mejores consejos, los mejores ejercicios y todo lo que nos pueda ayudar al crecimiento personal, a un cambio físico y a estar bien, a ser una mejor persona, tanto física como emocionalmente. Entonces, pues esa es la idea. Muchas gracias a todos. Y porque la verdad, la depresión y la ansiedad no es tan superficial como uno la suele ver cuando, digamos, un familiar, un amigo... Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas... Un ser cercano pasa por un episodio de estos. Nosotros no somos como muy conscientes de esto. Y lo que hacemos es como sobrellevarlo, como tratar de distraerlos. Y esto es algo más serio. Esto día a día se están presentando con más frecuencia, ya que debido al uso de las redes sociales, he estado investigando, hace que el cuerpo empiece a segregar la hormona de la satisfacción o del placer instantáneo. Entonces, esto nos hace que queramos todo muy rápido, que nos volvamos vagos, se puede decir, porque si no podemos hacer algo que nos genere placer en un momento inmediato o a corto plazo, entonces abandonamos muchas veces nuestros propósitos, nuestras metas, porque no encontramos una manera rápida de llegar. Muchas veces para construir algo sólido se requiere de tiempo, de constancia, de aprendizaje diario. Entonces, por eso mucha gente se frustra, empieza a sufrir de depresión, de ansiedad, y puede llegar a casos más extremos. Entonces, eso es lo que yo quiero ayudar a evitar y a ir saliendo de la situación en la que yo me encuentro. Dicen que la mejor forma de aprender es enseñar y, pues, aquí estoy con todas las ganas de enseñarles poco a poco lo que voy aprendiendo, lo mejor que puedo ir investigando. Y si les sirve de alguna manera, me sentiría, pues, muy orgulloso de poder ayudar a los demás. O si ustedes saben de alguien que tenga o esté pasando por un momento difícil, le puedan compartir la ayuda o mis videos, sería algo muy bueno. Porque la verdad, lo que es la ansiedad y la depresión es algo que no se nota así como a simple vista. Muchas veces nosotros, en un interno social, somos muy joviales, nos reímos, no demostramos ningún síntoma, pues, de esto. Esto más que todo es algo que se lleva adentro, que la persona lo ataca desde adentro y desde adentro lo empieza a destruir, porque esto daña su salud mental y empieza a alejarlo de la sociedad. Eso es uno de los, de las consecuencias de empezar a padecer problemas psicológicos. Entonces, tengan en cuenta para que cuiden a sus seres queridos. Y como les digo, estoy en el propósito de aprender y enseñarles lo que más puedo hacer acá de esto. Muchas gracias nuevamente y estaré aprendiendo más rápido para poder traerles más contenido.